Siempre hemos manejado un sindicalismo responsable, pero hoy los tiempos nos obliga a que sean los más líderes, que establezcamos mayor contacto con la base trabajadora y es lo que estamos haciendo, por eso es una organización que estamos buscando alternativas de apoyo a la problemática de nuestros compañeros trabajadores. Y es la razón por la cual que hemos instituido las brigadas donde les llevamos asesoría para aquellos compañeros y compañeras que traen alguna situación de materia civil para un divorcio X. Compañeros que ya están en vísperas de una pensión, traemos personas especializadas para poderlos apoyar dentro de ese tema, brigadas para personas que requieran lentes, psicólogos. Estamos hablando con las administraciones de las empresas para que nos permitan en determinado día poder hacerlo y llevarles esos beneficios a nuestros compañeros trabajadores. Es un programa que lo estamos haciendo, terminamos con una planta, no vamos con otra. Y también ponerle un énfasis de una manera importante en cuanto a las promociones económicas, estableciendo comisiones, una comisión que representa antes de trabajadores y otra por parte de la empresa, para las famosas evaluaciones, las promociones económicas que existan, ¿verdad? Y buscar y decirle a Juanito o a Toño o a Petra, si es sujeto a una promoción económica, una categoría, pues felicitarlo, ¿verdad? Felicitarlo y que va a ser acreedor de eso. Y si no es acreedor, hay que decirle qué es lo que tiene que mejorar.